a Juan Carlos Oblita Saba, que ayer estuvo de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Juan Carlos! Bienvenido a Contigo Selección. ¿Qué tal, Juan Carlos? Gracias, Coqui. Gracias, Fernando, Checho. Un saludo a la distancia, un abrazo virtual. No he mentido. No, no he mentido. Tengo sangre chola y tengo sangre árabe. No te lo das, árabe-palestina. Soy mitad camello, mitad llama. Es una mezcla complicada, pero me ha hecho bien toda mi vida esta mezcla. Qué lindo, qué lindo. Ha sido así de interco para tener el 2672 en la carrera. Juan Carlos, se viene la eliminatoria. Una eliminatoria con muchas dudas para todo el continente americano por esta situación de la pandemia. El año pasado conversamos y recuerdo que tú dijiste en el 2021, vamos a recordar esto como anécdota, finalmente terminó siendo más grave de lo que pensábamos, ¿no? Sin lugar a dudas, yo me equivoqué, pero lo que yo pensaba claramente, Coqui, es que en el 2021 ya íbamos a estar de lleno con las vacunas. Claro. Pensé que ya muchos de nosotros podríamos estar vacunados. Se demoraron y desgraciadamente acá sucedió lo que todos estamos viendo con esta podredumbre que se vio en el anterior gobierno y parte del actual y que nos lleva a nosotros en este momento a ser quizá el último país de Sudamérica con las vacunas en tenerlas, para tener las vacunas. Entonces, eso nos va a demorar más. Yo, por ejemplo, decía yo en marzo que jugamos con Bolivia por el tema de edad, yo iba a estar viajando tranquilo vacunado. Y no es así. Entonces, esto se complica más por problemas eminentemente de gestión que a nosotros nos han trastocado todo. Pero el fútbol tiene que continuar, todos los deportes tienen que continuar, la vida continúa cuidándonos ciertamente mucho y esperando a que pronto, más pronto que tarde, estemos la mayoría del país vacunados y poder ver esto con más positivismo. Juan Carlos, a propósito de que, bueno, hemos arrancado el tema proponiéndolo, Coqui, precisamente por ese lado. Esta gestión de ustedes, prácticamente han tenido que intervenir todos, el técnico de la selección, se ha tenido que reunir con el presidente de la República, ustedes también ante la PCM, una semana en donde se tuvo que mover muchas cosas como para que se termine de entender de que el fútbol es viable en el Perú. No solamente el fútbol, sino básicamente los deportes, los deportes federados en este caso y el fútbol. Cuando yo estuve en la PCM, yo le explicaba a la primera ministra la importancia que tienen estos chicos que han clasificado, por ejemplo, a las Olimpiadas, que se preparan durante cuatro o cinco años antes, que se matan trabajando y que de repente un día les digan, no, descansen 15 días y después 15 días más. Eso significa adiós a competir. En el caso del fútbol profesional, sin lugar a dudas, lo mismo. Felizmente, Fernando, la señora Bermúdez, la primera ministra, supo escuchar, fue muy perceptiva, entendió perfectamente y se dio lo que se tenía que dar y lo que estamos viendo ahora que ya hemos empezado. Esto también ayudó la intervención del presidente Zagasti, que conversó un rato antes con Ricardo Gareca y el cuerpo técnico, que le explicaron técnicamente todo el sistema que nosotros teníamos para entrenar y lo que podía perjudicar. Esto no significa, tenemos que entender todos, que Perú por eso va a ser un gran papel en este momento y punto. Pero sí significa que, habiendo empezado con mucha debilidad toda esta primera etapa en las eliminatorias, nosotros no podemos llegar a esta fecha doble de marzo, crucial para nosotros, en desventaja. Y eso es lo que han entendido y por eso se dio este cambio y eso ha permitido que ya estén entrenando prácticamente todos los clubes, que la selección, algunos jugadores estén yendo, el lunes y martes se van a citar algunos jugadores del medio para que puedan entrenar y conocernos personalmente, sobre todo del cuerpo técnico. Y ya luego, ya Ricardo, luego de la cuarentena, llegará también a la vida en entrenar. Juan Carlos, ¿cómo estás, papá? Recibamos viendo el gol que hizo Cristian Cueva en su equipo hoy en día y yo les decía acá a los muchachos que verle la satisfacción, después de hacer un gol, esa satisfacción que tienen los futbolistas de no venir bien y con ese gol, digamos, como que le entra otra vez el alma adentro, ¿no? Entonces, no sé si lo llegaste a ver el gol de Cristian Cueva y qué necesario es que Cristian empiece, ¿no? Primero estábamos hablando acá que primero fue y casi hizo un autogol, él estuvo en una jugada del autogol, dio un pase gol, ahora hace un golazo. ¿Era necesario verlo Cristian Cueva así? Bueno, era necesario verlo jugar primordialmente. Nosotros veníamos repitiendo hace mucho, Cristian tiene que jugar para que siga siendo considerado por Ricardo Garenca, y lo ha dicho muchas veces Ricardo, él tiene que jugar, ya no puede estar tanto tiempo, no podía estar tanto tiempo parado. Y donde sea, como dijimos ya, ahora donde sea. Y está en Arabia Saudita jugando, ya en actividad y cada día va a estar mejor, y lógicamente ya Ricardo ahora sí tiene la posibilidad de verlo y tomar la decisión al final, que ya depende de Ricardo solamente si lo llama o no, pero ya es un punto a favor para él y para nosotros, porque ya está en actividad. Al estar en actividad va a permitir que él esté mejor físicamente. El gran problema que tenía Cristian cada vez que venía a la selección y que no estaba muy bien físicamente, entonces no aguantaba todo. Y en este fútbol, en el fútbol moderno, en el fútbol actual, si tú no tienes eso es complicado, más en la posición en la que uno juega. Un centro delantero, Checho, se puede cuidar, salir los movimientos que tiene que hacer sin mucho desgaste físico, pero un hombre de medio campo, con las condiciones actuales de juego, en las condiciones actuales del juego, necesita estar bien físicamente. Y eso es lo que hemos entendido. Juan Carlos, sé que las cartas las manda Antonio García Páez, pero te pregunto, ¿hay carta para Puebla por Ormeño o no? No, pero en este momento, la carta o las cartas que se han enviado solamente son para un par de días que van a entrenar algunos muchachos de la Liga Nacional, de la Liga Peruana. Luego, se envía una carta para 40, 50 jugadores, que es más un tema convencional. La vez pasada, creo que inclusive estuvo Ormeño. Ahora, pienso que si hay un momento para que pueda ser tomado en cuenta Ormeño, es este, porque está pasando por un buen nivel. Yo no soy el técnico de la selección, no manejo eso, converso mucho con Ricardo, pero estos temas prefiero que él los converse con su cuerpo técnico, con el cuerpo técnico que rodea a Ricardo y que les ha ido tan bien. Y si a mí me preguntan algo al respecto, les voy a decir lo mismo que les estoy diciendo a ustedes. El momento en que este chico puede ser tomado en cuenta es este, por la manera como viene jugando y la efectividad que está mostrando. Juan Carlos, una pregunta para dos nombres, porque los dos tienen una relación en este momento, tanto Paolo como Jefferson, hoy los dos están en un tema de recuperación de la lesión. ¿Cómo los ves? De acuerdo a lo que te ha comentado Bonillo respecto a Paolo, que los fue a visitar, y a Jefferson, que está yendo a la Videna ya a entrenarse. ¿Llegarán para los partidos de marzo? Son ahora el 25 de marzo contra Bolivia. Néstor Bonillo está muy optimista en relación a los dos. Él estuvo inclusive un par de días en Porto Alegre con Paolo y se mostró muy contento por la recuperación que había tenido. Inclusive ya está entrenando a la par de sus compañeros y que inclusive podía ser partícipe de algunos minutos en partidos que juega el Inter en el Brasileirado, lo cual a nosotros nos llena de satisfacción. Y Jefferson, luego de la operación, a ver, uno de los motivos que nosotros decíamos a nuestras autoridades de la importancia de que puedan entrenar en campo los jugadores de selección, se basaba básicamente en él, en Jefferson, en Jefferson y en algunos jugadores de la MLS que estaban acá. Necesitaban, necesitaban entrenar en campo y Jefferson necesita hacerlo. El tema de Jefferson, Jefferson tiene una particularidad. Él, si llega bien o medianamente bien físicamente, puede jugar, aunque sea unos minutos, pero puede jugar. Él tiene esa particularidad. No necesita estar mucho tiempo en actividad. Hay otros jugadores como Cueva que sí necesita estar en actividad, que sí necesita jugar. Jefferson, por la potencia que tiene, esa potencia física que es innata, más la preparación que se le dé acá, si se le prepara convenientemente, él podría estar para estas fechas dobles de marzo. Pero lógicamente, esto tiene que ser motivo de análisis, un análisis que tiene que ser exhaustivo de parte primero del cuerpo médico y los preparadores físicos, y luego ya de parte del encanto. Juan Carlos, te quiero hablar de otro jugador que la está rompiendo también en el Celta, Tapia, que está jugando en una posición que es delante de los dos centrales, que el Chacho Caudet parece que no lo deja ir mucho, digamos, involucrarse un poco, digamos, en la parte ofensiva. ¿Te parece bien? ¿Te gusta? ¿Dónde está jugando? ¿Le va a venir bien a Ricardo Gareca? ¿Qué pensás de Tapia? Bueno, creo que Tapia está en un nivel, el nivel posiblemente más alto que yo le he visto desde que lo conozco. Sí. Tanto en lo que ha sido su paso por Holanda como lo que en los partidos de la selección. Y ojo, en la selección ha hecho partidazos, ¿sabes? Sí, claro. O sea, imagina, es lo que yo te estoy diciendo del gran nivel en el que está ahora. Así es. Él sí tiene razón, el Caudet es de jugar con un hombre delante de los centrales. Un ancla. Y que cuando es atacado, inclusive a veces se tira, se echa un poquito en el medio de ellos y luego cuando salen a apretar un poco más adelante, se ubica en un sector en el cual él se sabe manejar muy bien. Él es muy inteligente. Renato es demasiado inteligente para ese jugador. Y por eso es que ha caído también en el Celta de Vigo. Y por eso es que ya se están fijando en el club grandes. Y para nosotros no debe ser una sorpresa que en año venideros Renato esté en un club grande de España o de Europa por la capacidad que está mostrando. Se viene el partido con Venezuela. Bueno, mejor dicho, se viene en esta fecha doble, Juan Carlos. Y se habla que en Europa hay algunas restricciones por el tema de la cuarentena. ¿Se ha previsto esto? ¿Hay algún temor de que no dejen venir a los futbolistas? No, este es un tema que a nosotros lo que nos preocupa más, y ese es nuestro trabajo acá, hablo del trabajo de la Federación, es que es lo que se conversó con las autoridades. Es que si seguimos manteniendo la cuarentena acá para aquel que venga al Perú, es imposible que pueda venir, por ejemplo, Venezuela a jugar. Como que es imposible que ahora venga a venir el equipo de Venezuela contra Vallejo, la Copa de los Lentadores. Porque no pueden hacer. Igual, nuestros jugadores llegan, ¿y cómo hacen siete días o seis días de cuarentena si llegan el lunes, el martes, el miércoles, y el jueves tienen que ir a Bolivia a jugar el viernes? Entonces, ¿en qué quedamos? No podemos. Yo creo que eso se va a solucionar. Se dan medidas excepcionales para eso. Ahora, el problema que tú dices ya viene de Europa, de las autoridades de Europa, y en eso FIFA tiene que estar al tanto de todo eso. No puede haber tanto desbalance entre una selección y otra, que a unos permitan viajar porque éste sí los permite y a otros no, porque se distorsiona totalmente el sentido del fair play en las eliminatorias, porque no llegamos todos en las mismas, en las condiciones. Entonces, eso es muy importante. Ahí FIFA va a tener que ver bien, junto con Comebol, lógicamente, cómo se maneja este tema. Entonces, eso es algo que yo tengo entendido que con Comebol están viendo ese tema de acuerdo a cómo venga la mano de Europa. Ahora estamos viendo partidos de la Champions League que están viajando de un país a otro. A pesar de que allá todavía este virus está fuerte, lógicamente ya con las vacunas allá se están tranquilizando un poco en algunos lados. Y acá vamos a esperar a ver qué es lo que dictan los países donde juegan algunos jugadores nuestros. Juan Carlos, volviendo al tema de Jefferson, se habló que iba municipal, algún mensaje me parece que le dio Gareca al momento de la conferencia de prensa cuando decía que él quería verlo jugar y si tenía que jugar en segunda, no importa que él lo iba a tener en consideración. ¿A ti qué te ha parecido este manejo de Jefferson? ¿Jefferson debería jugar en el fútbol peruano o que sigue esperando una propuesta de afuera porque siente que todavía puede rendir afuera? Lo que pasa con Jefferson, Fernando, es que al haber tenido el recrudecimiento de la lesión que tuvo en la rodilla, donde se tuvo que hacer otra operación de menor tiempo de recuperación, pero operación al fin, entonces lo que se está haciendo con él, él personalmente, con su personal training, su fisioterapeuta, sus recuperadores y la selección con nuestro departamento de ciencias aplicadas que tenemos, lo que se está haciendo es ponerlo a tono físicamente, sobre todo desde el punto de vista de la rodilla, de toda la musculatura y todo lo demás, todo lo concerniente a esa lesión. Entonces Jefferson está primero pensando en recuperarse y después ver dónde juega. En este momento lo que él quiere es recuperarse médicamente y físicamente y ya lo verá después. Ahora, si viene a jugar acá o a otro sitio, es un tema eminentemente personal de Jefferson y lo importante para él en este momento es que se recupere. A ver, Paolo ya se recuperó de la lesión, ahora ya está entrenando con su grupo, con el Inter. Entonces, a él se le facilita porque en cualquier momento puede jugar minutos, inclusive, algunos minutos, perdón, en el Inter. Pero el caso de Jefferson, él recién está buscando esa recuperación después de la segunda operación. Juan Carlos, va a haber un microciclo que va a empezar esta semana. Ricardo Gareca, ya se fue para Argentina, ahora tiene que regresar. ¿Va a estar el Tigre dentro de poco? ¿Lo vamos a tener para que empiece, digamos, a entrenar con los chicos? Quizá el lunes y martes no, porque si Ricardo está llegando el fin de semana, es lo que se está viendo, tiene que hacer unos días de cuarentena y luego se le hace el examen. Esto está mucho más flexible, lógicamente. Pero los primeros días no. Los primeros días es complicado por este tema de lo que pide el gobierno. Pero ya está contento porque el 2 empieza el campeonato local, entonces, Ricardo, me imagino que ahora sí ya se empezaron el cambio. ¿Comienza el 12, Juan Carlos, o no? En la fecha prevista, conversé justamente ayer con Víctor y a Vicencio, que llamó para saludarme, y la fecha hasta ahora prevista es el 12. Claro. Ahora, no se olviden, miren, estas medidas excepcionales que se han dado con el fútbol y los deportes federados, es por estos segundos 15 días del mes de marzo, que duran 28, ¿no? Creo que tenemos 28 días, perdón, febrero. 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 Y ahí recién se verá qué es lo que sucede en marzo. Así es. De repente para marzo, muchachos, ya nosotros se bajará totalmente esto de la cuarentena y nuevamente entramos a la normalidad que teníamos anteriormente con el cuidado que estamos teniendo. Ok. Entonces, hay que esperar, porque acá ya involucrarían al tema de los viajes, los viajes de Europa, por ejemplo. Claro. Dale, Juan Carlos. Ya, entonces, hay que esperar un poco. Nos gana el tiempo, Juan Carlos. Feliz cumpleaños atrasados, Juan Carlos. Feliz cumpleaños, papá. Que hayas pasado muy bien, ¿eh? Abrazo virtual. De verdad. Muchas gracias. Yo los dejo y les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho y lo mejor. Corazón, somos de guerreros que luchan por nuestra blanca y roja.